nuestra clase número 4 del curso de literatura universal y siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y ha permitido también que el aprendizaje de ustedes pues haya llegado hasta este punto y que también ustedes pues hayan enriquecido sus conocimientos a lo largo de este ciclo escolar. En las instrucciones para la guía número 7 tenemos la realización de un cuestionario en línea. Este cuestionario ya está habilitado en plataforma. Este consta de cinco preguntas de enunciados, perdón, de selección múltiple según el tema que trabajamos y las otras, los otros cinco enunciados que aparecen pues van a ser relacionados a un ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Es prácticamente similar, simplemente tiene que indicar a qué tipo de lenguaje pertenece el enunciado que se les presenta. Este sí tiene un valor de 10 puntos y con este pues cerraríamos los 60 puntos de zona que son correspondientes a esta unidad. Esto ya está habilitado, va a estar habilitado, está desde el día lunes hasta el lunes 13 de septiembre van a tener ustedes para poder realizarlo. Nuestro tema del día de hoy es el lenguaje denotativo y connotativo. Este tipo de lenguaje tiene similitudes con la objetividad y subjetividad, sin embargo este tipo de lenguaje lo podemos adaptar más a temas y al proceso de comunicación. Ya tiene prácticamente una definición estándar, objetividad y subjetividad las podemos utilizar nosotros en cuestiones de nuestro día a día. Podemos decir esto es subjetivo, esto es subjetivo, sin embargo en este denotativo y connotativo se refiere únicamente al tipo de lenguaje que nosotros vayamos a utilizar. Ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Vamos a conocer las características de cada uno de ellos, algunas de sus diferencias y por último vamos a realizar un pequeño ejercicio y este ejercicio pues va a ser el que les va a validar a ustedes su asistencia. Ya más adelante les voy a dar las instrucciones de lo que vamos a realizar. Para iniciar vamos a comenzar conociendo un poco de lo que es el lenguaje denotativo. Este tipo de lenguaje pues hace referencia cuando nosotros decimos algo de una manera realista es aquel que se utiliza también en los diccionarios, que se opera de una manera universal para los hablantes de un mismo idioma. Se utiliza en los diccionarios porque el significado de una palabra es universal. Todos manejamos ese mismo significado, tal vez lo interpretamos de formas diferentes pero el significado es el mismo. Existe también en cualquier contexto posible, siempre que nosotros veamos alguna definición ya sea de una ciencia o alguna explicación formal utiliza el lenguaje denotativo. Cuando nosotros revisamos algún significado, creo que ahora la utilización de los diccionarios ya no es tan frecuente pero al momento de que nosotros utilizamos algún navegador y colocamos qué significa tal palabra, la definición utiliza el lenguaje denotativo. Por ejemplo, si en el sentido denotativo o vamos a utilizar este tipo de lenguaje para definir qué es una rata, nos va a decir que es un roedor peludo y de cola larga lampiña que suele vivir en los basureros y desagües de las ciudades. Esa va a ser una de las definiciones que podemos encontrar de este tipo de animal. También este tipo de lenguaje denotativo se va a utilizar como referencia a hechos o a datos de forma directa, es decir, denota y lo nombra. Lo puede describir y lo detalla siempre de una manera realista y en cierta forma objetiva. Por eso no es tan habitual encontrarlo en textos literarios. Este tipo de lenguaje casi no se utiliza en tipos de textos literarios o en alguna narración que nosotros querramos ver. Más que todo se va a utilizar en textos de ciencia o explicaciones formales o de definiciones que nosotros querramos consultar. Este tipo de texto también tiene algo otro tipo de características. Por ejemplo, que su función es informar y transmitir información. Se utiliza, por ejemplo, ya vimos que en las ciencias y es de poco uso en textos literarios. También no va a permitir ciertas interpretaciones ya que al momento de que nosotros leemos una definición la interpretamos de una manera pero sigue significando lo mismo. No podemos prácticamente dar una opinión personal sobre el significado. Podemos deducir nosotros la definición que tenemos, sin embargo, va a ser una definición universal. También nos dice que podría tener cierta completación al respecto con la connotación pero no es lo habitual. Si nosotros agregamos una interpretación nuestra ya utilizaríamos un lenguaje connotativo porque ya estaríamos haciendo como una mezcla o relacionando estos dos dentro de un texto. Un ejemplo del lenguaje de notativo podría ser el siguiente. He leído esta página del periódico. El elefante es un paquidermo. Hoy asisto al colegio para ir a clases de matemáticas. Si nos damos cuenta acá, este tipo de mensajes no da pie a que nosotros podamos interpretarlo de otra manera. No utiliza doble sentido, no tiene un mensaje oculto ni nada, sino que simplemente nos está dando ya sea una información, un dato o un hecho. En eso se basa el lenguaje denotativo. Lo podemos encontrar en textos de ciencia o en ciertas definiciones o lo más habitual en los diccionarios. Tiene ciertas características, como les mencionaba, una de ellas es la transmisión de información, que ese es su objetivo principal, el hecho de poder comunicar una información que sea verídica, que sea realista, que sea verdadera, que se pueda verificar y no nos da un punto de vista literario ni emotivo. Acá no entran en juego las emociones, sino simplemente los datos o los hechos que nosotros querramos transmitir. La importancia del significado también nos dice que no importa tanto cómo se dice el mensaje, sino lo que importa es el contenido del mensaje en sí, el significado. Esto es lo más importante dentro del lenguaje denotativo, que nosotros podamos, no importa cómo nosotros transmitamos el mensaje, sino que transmitamos el contenido o el significado que es el correcto, que es el que nosotros deseamos. Lo más importante acá es el significado o la importancia del contenido. Y tiene un lenguaje objetivo. A diferencia del connotativo, que es diferente, el denotativo se utiliza con los juicios objetivos, no utiliza tanto los juicios subjetivos, sino que ofrece una comunicación objetiva y clara. Una información que sea realista y que también sea clara para no dar pie a que hayan confusiones y que no tampoco dé paso a que se pueda realizar algún tipo de interpretación o que se interprete el mensaje de doble sentido. Ahí ya no sería un lenguaje denotativo. El objetivo que va a perseguir este, pues ya lo mencionamos, el más importante es poder comunicar e informar. Por lo tanto, no va a utilizar ningún tipo de juicio subjetivo, sino que va a reflejar la realidad de un hecho, de un dato, de una forma directa. Cuando hablamos de denotar, denotar significa nombrar, y eso es precisamente lo que hace este tipo de lenguaje, que simplemente nombra, enumera los hechos de una forma objetiva y sin influencias personales ni juicios personales. Aquí ya vimos algunas de las características en donde vemos que las tres principales es la transmisión de la información, la importancia y el significado, y utilizar un lenguaje objetivo que nos dé una comunicación que sea clara. Estas son algunas de las características del lenguaje denotativo. ¿Qué vamos a utilizar? Un lenguaje objetivo que nos va a dar a conocer hechos y de hechos o datos de una manera realista que tampoco se puede utilizar en un texto literario, sino que únicamente en textos de ciencia o definiciones. Ahora vamos a conocer un poco de lo que es el lenguaje cognotativo. Este sí funciona en base al doble sentido, en base a las metáforas, a la asociación tanto cultural como social, que superpone al significado objetivo. Es decir, que nosotros acá sí realizamos una interpretación de nuestro mensaje y podemos brindar nuestra opinión dentro de este. Este sentido pues suele variar entre comunidades de habla y entre regiones geográficas distintas y a menudo para captarlo debemos contar con el contexto adecuado. Un ejemplo de un lenguaje cognotativo son los refranes. Estos refranes pues se adaptan a la comunidad, a la cultura o a la sociedad en la que nosotros estamos. Es necesario que para poder comprender nosotros este tipo de lenguaje tengamos ya una relación con el contexto y comprendamos su manera de hablar. Ustedes saben que en Guatemala existen ciertas palabras que son muy peculiares o muy características de y si nosotros a veces vamos a otro municipio, otro departamento, a veces no logramos comprender ese tipo de palabras o qué significa. Es por lo mismo, por el área y por el contexto que nosotros no tenemos, no tenemos esa relación con él. Entonces nos va a costar poder entender este lenguaje cognotativo. También nos da pie este lenguaje a utilizar metáforas o asociaciones a poder brindarnos otros ejemplos en base a los ejemplos que vemos en nuestra comunidad o en nuestra sociedad. El léxico cognotativo nos va a permitir el uso de una palabra en sentido figurado, apoyándose en hechos, circunstancias que dependen del texto, pudiendo usarse como comparación, poesía, etcétera. A diferencia del denotativo, el cognotativo sí se puede utilizar dentro de los textos literarios. Acá vemos algunas figuras retóricas que se podrían usar, la metáfora, la comparación, la poesía y así podemos ir nosotros separando todas aquellas figuras que podemos utilizar dentro de este tipo de lenguaje. Una de las más características son los refranes o los dichos que nosotros podemos conocer que nos hablan en un doble sentido, que nos dejan un mensaje a través de un contenido bastante común y que es bastante comprensible. Sin embargo, tiene un mensaje superior al que se nos está brindando. El lenguaje denotativo también tiene ciertas características. El denotativo dijimos que ya tendría, nos va a definir la realidad tal y como es. El cognotativo nos va a brindar una realidad, pero ya con un, podemos decirle con un filtro o que ya ha pasado por la subjetividad. Por lo tanto, no va a reflejar una realidad formal, llana y directa, sino que va a ser una realidad, pero que ya tiene un poco de subjetividad o ya tiene un poco de opinión del autor. Sus características principales radican en que depende del contexto, depende del lugar en donde estemos, vamos a poder comprender el mensaje. Si en dado caso estamos en un lugar de visita y nos dicen algún refrán o algún dicho, puede que nosotros no lo vayamos a poder comprender porque no estamos dentro de ese contexto y no conocemos cuál es el léxico o el vocabulario que utilizan. Entonces, es importante depender del contexto. Nosotros vamos a realizar algún tipo de texto que sea connotativo, que también las personas a nivel general puedan captar ese mensaje y no solamente las de una región. Existe una función emotiva del lenguaje. Esta se utiliza acá. En las funciones del lenguaje que vimos en la guía número 6, existen pues la apelativa, está la emotiva, la expresiva, hay una función de advertencia, la metalingüística, y existen diferentes funciones del lenguaje. La función emotiva sí se puede utilizar dentro del lenguaje connotativo, ya que se puede incluir al momento de poder transmitir una emoción o un sentimiento dentro de un texto o dentro de un mensaje oral, podemos nosotros incluir sentimientos o emociones. Su uso pues no es oficial dado que no refleja una realidad formal y directa, sino que prácticamente nos brinda ciertos datos con cierta subjetividad. Tiene un carácter personal porque al momento de que nosotros emitimos un mensaje con este tipo de lenguaje connotativo, damos nuestra opinión, decimos lo que pensamos o damos una idea que nosotros tengamos referente al tema. Por eso es de carácter personal, porque si yo tengo una opinión, puede que los demás no tengan esa misma opinión. Es abundante en la literatura. Este, como les mencionaba, el lenguaje connotativo sí se puede utilizar dentro de los textos literarios y dentro de cualquier otro tipo de género literario, porque sí permite pues que se puedan utilizar sentimientos, emociones y que se pueda brindar la opinión del autor. Las diferencias que tienen estos dos es que mientras la denotación busca ofrecer información objetiva, lejos de las interpretaciones, la connotación intenta crear sentimientos, emociones y que es receptor utilizando las palabras de forma no literal, sino más bien interpretativa. El lenguaje denotativo pues nos va a brindar una información objetiva, no va a permitir interpretaciones. Por otro lado, la connotación sí nos va a permitir interpretar y podemos plasmar tantos sentimientos y emociones en este tipo de lenguaje. La denotación sólo se puede interpretar en sentido literal, es decir, que lo que está plasmado, eso es, no da pie a poder darle otra interpretación o una interpretación en doble sentido, mientras que la connotación sí permite que se puedan dar diversas interpretaciones dependiendo tanto del emisor como del autor. El contexto es muy importante en la connotación, ya que influye en la interpretación que nosotros vayamos a darle al mensaje. Esto no sucede en la denotación, dado que esta información es objetiva y más que todo ya es universal, es algo que todos podemos comprender de manera rápida, sin tomar en cuenta nuestro contexto, nuestra cultura o nuestra comunidad, sino que es una información a nivel general y es objetiva. El lenguaje connotativo es muy usado en textos literarios, especialmente poéticos y líricos, mientras que el denotativo es especialmente, el denotativo es especialmente utilizado dentro de textos que se refieren a ciencia o a describir cierto tipo de significados o a darnos una información que sea un poco más verídica y objetiva. Estas son las diferencias que tiene tanto el lenguaje denotativo como el lenguaje connotativo. Nuestro contenido de hoy la verdad que es bastante resumido, acá tenemos un pequeño ejemplo, acá nuestro tema principal va a ser un pájaro, este ejemplo también les incluye a ustedes en la guía. Tenemos en el denotativo, que es un ave con alas y plumas que tiene la capacidad de volar. En el denotativo nos brinda una información bastante clara que puede ser comprensible, es un significado. En el connotativo hablamos también de un pájaro, pero acá se plantea de otra forma, nos dice que un pájaro puede tener muchos significados connotativos, pero uno de los más habituales es que sea un símbolo de libertad. Acá el autor ya está dando su opinión de que pueden haber muchos significados de un pájaro, pero uno de los más habituales es que puede ser un símbolo de libertad. Acá ya el autor está dando su opinión. Un mensaje connotativo también puede ser una poesía, alguna frase poética, también podemos incluirla como el lenguaje connotativo, mientras que el denotativo nos va a dar significados o información que sea verídica, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio. Si nosotros decimos, ah, hoy tengo que ir a estudiar, hoy tengo que ir al colegio, hoy tengo que ir a la escuela, estoy dando un mensaje denotativo, simplemente estoy dando a conocer un hecho o un dato, pero no agrego mi opinión, sino que simplemente es por transmitir ese mensaje y no da pie a que se le pueda dar algún tipo de interpretación. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy bien, gracias. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. No, señor. Gracias. Muy bien. Si no tenemos dudas, les voy a enviar, entonces vamos a realizar un pequeño ejercicio. El ejercicio consta simplemente de cinco preguntas. Ahorita les voy a presentar acá qué es lo que deben de realizar. El enlace que les voy a enviar acá en el chat los va a llevar a esta página que están viendo ustedes ahorita en pantalla. El título es lenguaje connotativo y denotativo. Ustedes le dan acá a iniciar. Nos dice que es un cuestionario de opción múltiple con límite de tiempo, líneas de vida y una ronda de bonos. La ronda de bonos es una actividad en donde les van a aparecer unas tarjetitas. Es como un juego tipo memoria. Les van a dar vuelta y ustedes después les dan presionando alguna de ellas y ahí les va a decir si les van a dar un bono, si les van a quitar algunos puntos, pero eso no va a afectar en nada. Simplemente se los explico por si les llega a aparecer. Le dan a ustedes iniciar y les van a ir apareciendo ahí algunas preguntas donde ustedes van a tener que seleccionar el que sea correcto, el que ustedes consideren correcto. Al finalizar la actividad, ustedes le toman una captura y me hacen favor de enviármela a mi WhatsApp. Le colocan su nombre completo y me mandan la captura de que ya realizaron el ejercicio. Esto lo vamos a realizar ahorita. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos para esta actividad. Realícenla. Si tienen alguna duda, me avisan y yo voy a estar aquí al pendiente de mi WhatsApp para que me puedan enviar ustedes su evidencia y eso pues les va a validar su asistencia de la clase del día de hoy. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces ya pueden empezar a trabajar. Gracias. 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 Ah. Exactamente. Ahí ya. Ya terminé. Muy bien. Entonces me la envían. Ya tengo el de Gerson también. Muy bien. Tengo cuatro registros. Me faltarían. Dos. Nada más. Bueno. Vean. Como acá nos aparece el. En la pantalla tengo lo que les aparece a ustedes. Cuestionario. Opción múltiple. Le dan iniciar. Y nos aparece pregunta uno. Según. Según nos dice. Es el lenguaje en el cual se habla en el sentido figurado. Un ejemplo de este es. Ella me robó el corazón. ¿Cuál de estos tres sería? Literario. Denotativo. Cognotativo. Le voy a dar acá que yo pienso que es cognotativo. Y me va a aparecer si es correcto o es incorrecto. Así sucesivamente con las demás preguntas. Y al final pues le va a aparecer su punteo. Y a eso es a lo que ustedes le deben de tomar una captura de pantalla. Y es lo que me tienen que enviar para que yo les pueda validar su asistencia. Si un dado caso es incorrecto pues les va a aparecer esta X. Y les va a aparecer a la par la respuesta que es correcta. Acá es el bonus que les decía. Que es donde ya sea que les pueden añadir más puntos o que les pueden quitar. Y así sucesivamente. Vamos respondiendo las preguntas. Muy bien. Otra vez me salió menos 50. Ya me había pasado. Qué mala suerte. Muy bien. Lo voy a dejar ahí porque ya es. Ya creo que la mayoría ya terminó. Muy bien. Solo les voy a colocar acá. Vamos a realizar otra pequeña actividad. Solo les voy a leer los registros que ya tengo acá. Para que todos estén seguros de que ya me llegaron sus imágenes. Y de que sí les voy a registrar la asistencia. Tengo el de Jefferson. Muy bien. Gracias Jefferson. Tengo el de Gabriel. Tengo uno acá pero no me aparece el nombre. Solo háganme el favor de enviarme su nombre porfa. Así se los puedo registrar. Muy bien. Vamos a. Ya realizamos el ejercicio. El ejercicio que les viene en plataforma es similar al que acabamos de realizar. Solo que ahí pues les va a aparecer en el cuestionario. Entonces es similar. Solo que vienen otras frases para que ustedes hagan ese análisis. Como hoy es nuestra última clase de este curso. Les voy a solicitar que por favor me hagan una evaluación docente. Les voy a enviar en este momento el link que los va a mandar a esta plataforma. Que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. Se llama Menti. Y en donde ustedes me van a colocar un comentario. Qué les gustó de las clases. Qué no les gustó. Y en qué podría yo mejorar mi trabajo. La opinión de ustedes para mí es muy importante. Porque me ayudan también a que yo pueda ir perfeccionando ciertas habilidades. Entonces si fueran tan amables de poder irse al link que les acabo de enviar. Y que puedan responder qué les gustó. Qué no les gustó. Y qué se puede mejorar. Tenemos aproximadamente unos tres minutos para esta actividad. Gracias Francisco, ya lo anoté. Señor. Sí. Lo que debemos de poner ahí es sobre la clase de hoy o sobre el transcurso del año. Sobre todo el transcurso de estos bimestres que pude trabajar con ustedes. Ah bueno. De manera. O sea es un comentario. Es un comentario. Ajá. Exactamente. Por eso les comentaba. Es un comentario de qué les gustó. Qué no les gustó. Y qué se podría mejorar. De lo que trabajamos y de cómo trabajamos a lo largo de todos estos bimestres. Mesías. Es uno de los importantes de un artículo que el tiempo trabajamos con los estudios. Por el tiempo de los estudios. A los estudios de estudios. Tampamento. De forma de trabajar. A los estudios de estudios. Gracias. Gracias. De igual forma en el comentario no es necesario que ustedes coloquen su nombre, ni no es necesario que indiquen quién lo escribió, sino simplemente el comentario. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Voy a quedar en espera de los demás comentarios, llevo tres comentarios hasta el momento y estamos siete personas en clase, entonces me faltarían cuatro comentarios, voy a quedarme acá en espera de los demás y con esto daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy les agradezco mucho por su atención y por su participación también y nos miramos el día viernes en psicología industrial que pasen feliz tarde ya terminé ese año ya nos podemos desconectar si, media vez ya hayan enviado su comentario feliz tarde